Les saludamos Desde Canal UCR Este medio televisivo Universitario Que se paga con los impuestos Que tributan los habitantes de este país Y en esta ocasión Tenemos el placer De volver a tener aquí con nosotros A Patricia Vega Candidata Del PUSC a la vicepresidencia Bienvenida doña Patricia Y regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo Muy buenos días don Rafael Y muchas gracias por invitarme Continuamos amigas y amigos Conversando con la abogada herediana Patricia Vega Y tal vez Por el Primero de esas características Podríamos empezar Aunque usted nació en San José Usted va a la escuela Moya Y para aquellos que conocen herediana No es la Moya original Porque usted es muy joven Para haber ido a la Moya original Sino la Moya que está Frente Casi enfrente al estadio Rosabal Cordero Lo que eso quiera decir Para los heredianos ¿Qué recuerda de sus años de escuela primaria? Sí Bueno La vida en heredia En aquel momento Era muy bonita ¿Verdad? Para un chiquillo Yo vivo relativamente lejos De la De la escuela Moya Y caminábamos a la escuela Un grupo de chiquillas Tocando timbres En la calle Seis, siete años Estudía cerca de la parroquia Yo vivo por el Por el gimnasio del Liceo de Heredia Arriba Entonces claro Hasta la Moya abajo Había que caminar mucho ¿Verdad? Entonces siempre con el grupillo De amigas Era la libertad Tal vez lo que uno recuerde Es como la libertad De ese momento ¿Verdad? O sea Si me dejaban en la mañana En la escuela Pero luego no se veía Ni a la hora que saliera Caminando por las calles Con los amigos Con mucha tranquilidad Y como mucha independencia No había celulares Nadie lo buscaba a uno Llegaba a almorzar Y llegaba la mamá a almorzar también Pero era como diferente ¿Verdad? Y yo considero Viendo lo que ha ocurrido En estos años que han pasado El hecho de tener la experiencia En una escuela pública Es importante Para tener una conciencia De otro tipo de personas De las necesidades De otro tipo de personas Yo tuve compañeras descalzos Y tuve compañeras Yo también Que tenían zapatos Parte del año Pero si se les descomponían Ya para la segunda parte del año No había más zapatos O sea, eran unos zapatos Para el año ¿Verdad? Yo creí que eran Básicamente de la época Y obviamente Yo tengo las canas Que usted no tiene De manera que Hay esa diferencia de edades Es más Yo fui contemporáneo De sus tíos De manera que Podríamos pensar Casi que usted Que usted tendría edad Para ser sobrina mía Pero Eso dicho Yo también tuve Ahí en Heredia Compañeros descalzos Pero yo creí Que eso se había acabado Y Entonces Estaba poco informado No Y esa Y esa visión Juan Rafael Yo creo que es importante Porque si vos lo ves ahora Me uno Los hijos Los pone en escuelas Privadas Escuelas que les hacen Un mundo cerrado ¿Verdad? Ni tienen la experiencia De andar en la calle Porque no se puede andar en la calle Porque es peligroso Ni tienen la experiencia De compartir con gente Que tiene otro tipo de viviencia Otro tipo de necesidades Yo creo que eso lo hace Hace a la gente Más mono De una visión Más Parcial Por decirlo así Y esa vida En un pueblo Además una ciudad Como Heredia ¿Verdad? Que también era No es un residencial Es un pueblo Donde había pulpero Salón Pasar por el teste A comerse un taco Todas esas cosas Son viviendas diferentes Creo que en esos años Los de primaria Posiblemente todavía La universidad nacional No existía Sino que existía O la normal superior O incluso La escuela normal Original Entonces Obviamente Toda la carga De población Que vino Heredia No había llegado No había llegado Era una Lo más que habían Eran los señores Que se sentaban En el palo De las jetonadas En la esquina de la iglesia Pero sí Era una Era una Una Heredia Muy linda Y que ya No es verdad No fue No fue más Que hasta sexto grado A esta escuela Va usted A una secundaria En También En Heredia Que le queda un poco Tal vez un poquito Más lejos Pero en otras direcciones Había Iba al oeste Y en la secundaria Fue al este Y Viene aquí A la universidad De Costa Rica Estudia derecho Y si no entiendo mal Y usted contaba Que su mamá Llegaba a almorzar Es que Si no entiendo mal Su mamá Trabajaba en la empresa De la familia De su mamá Y usted Una vez que se graduó De abogada Empezó a trabajar En esa empresa ¿No es cierto? Cuéntanos De manera que Me imagino Que había muchos Niveles Para decirlo De aprendizaje Claro Claro Sí Y lo simpático Es que digo Que mi mamá Iba a almorzar La empresa Quedaba en la Uruca Después del puente Después del puente De la Uruca Quedaba la empresa Y mi mamá Duraba Siete minutos Llegando a Heredia En aquel momento Entonces por eso Iba a almorzar Ahora no lo podríamos Hacer ¿Verdad? Ahora sería Absolutamente imposible Este Sí Realmente Esas experiencias Y en el María Usted sabe que a mí Me tocó el María Viejo Yo estaba en tercer año Cuando los pasamos Del Viejo ¿Se acuerda Qué lindo que era? Sí Del María Viejo Que había una capilla Sí Con la niña Antonia Con la niña Antonia Sí Mi hermano Era Poco amable Con ella Y le decía Una característica Que ella tenía Sí Todos saben Heredia Todos los heredianos Sabemos de eso Sí Y entonces Luego sí Efectivamente estudia Derecho Y en la En la empresa Que era una empresa Constructora de carreteras En su momento Fue una de las empresas Más grandes de este país Mi abuelo Abrió Trocha Como dicen Y además Incluso hizo carreteras En Nicaragua Me acuerdo También estuvo en Nicaragua Y sí Abrió por primera vez Muchas carreteras De este país Ahí Mis recuerdos son En aquel momento Siendo pequeña Verdad De ir a lugares lejanos Que eso Yo me acuerdo San Carlos Con una planta De asfalto Y un quebrador Y nosotros Caminábamos Entre las máquinas Y nos subíamos En los aparatos Comíamos en los comedores Donde estaba la gente Entonces aprendimos Digamos también Muchas Todas esas vivencias Lo hacen uno Como muy independiente Yo pienso que si la gente Tiene experiencias Logra No sé Logra como seguridad Por decirlo de alguna manera Luego ya Después de estudiar derechos Sí trabajé un tiempo En la En la empresa Propiamente como abogada ¿Verdad? Apoyando en temas Y en temas de gestiones De contratos Licitaciones Todo este asunto Más que nada Digamos Era la relación externa De la empresa En bancos Y Y ministerios Y toda esta cuestión ¿Verdad? Ahí aprende uno Lo que cuesta La participación En licitaciones Por ejemplo ¿Verdad? La tramitología Tramitomanía Como se dice ahora O en concreto Y en simple Papeleo Difícil Que hace que Las Digamos Tener una empresa Y lograr Desarrollar Una buena gestión Es difícil Es un Digamos Hacer una empresa En este país Es muy complicado Es muy complicado En costo Y es muy complicado En trámites Y varios gobiernos Han nombrado Un ministro especial O lo han recargado De un ministerio Alguno Incluso uno En los que usted Fue viceministra O lo han O lo han manejado Es decir Digamos Por inventar fórmulas Me parece que No ha faltado Y yo no estoy seguro Si han logrado algo Difícil Y yo creo que aquí Lo que Lo que Nosotros estamos proponiendo Vamos a ver Es indispensable La reactivación Digamos De la economía Local O nacional Es indispensable Permitirle a la gente O facilitarle a la gente Que pueda tener un negocio Desde un salón de belleza Que le quiera poner Una señora En la sala de la casa A no sé El señor que quiere Que va a arreglar Zapatos O que va a vender jugos Facilitar esas cosas Porque eso es lo que Lo que nos permitiría Digamos Permiar En el resto De la sociedad Que no se ha visto Beneficiada Directamente Por el modelo económico Exportador Que tenemos actualmente ¿Verdad? Eso es lo que permitiría Mover un poco Y facilitarle a la gente Pues tener ingresos Pero cuando Para Poner un negocio Tienes que ir A sacar Personerías Un montón de permisos Costos Viajar a San José Todo eso Hace que la gente Tal vez El poquito capital Que tiene Pues que sea muy difícil De utilizarlo En ese tipo de cosas ¿Cómo hacer esto? Mire Como en ese tema Y en muchos Nosotros creemos Que aquí se requiere Un consenso nacional O sea Mentira Que un gobierno Puede llegar En estos momentos Y decir Lo que yo digo Se hace Y se hace así Y pum Y pum Porque lo cierto Es que primero Vamos a tener Una asamblea legislativa Absolutamente Atomizada Por todo lado Vamos a tener Una asamblea legislativa Con diputados Poco formados Si usted ve Las listas de diputados De la De la mayoría De los partidos Es gente Sin experiencia Y con otra Y con experiencia También Decirle Experiencia municipal Experiencia en sindicatos Experiencia en En docencia Eso hace Que el proceso De aprendizaje En la asamblea legislativa Sea más complicado ¿Verdad? Entonces Este país Necesita Un presidente Y un equipo De gobierno Que entienda Que se trata De consensuar No de imponer Con imposiciones Lo más que vamos A lograr Es que empecemos Con bloqueos De calles Aquí En la facultad De derecho Su facultad Aquí en la facultad De derecho En muy poco tiempo ¿Verdad? Ahora Para tener diálogo Tiene que haber Buenas disposiciones De todas las partes Y ese tal vez es un llamado A la Porque ahora En campaña política Esto es duro ¿Verdad? Esto usted Usted ve como la gente Se maneja con un irrespeto Y una falta de Sobre todo en redes sociales Como con una falta De 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 conciencia De lo que dice ¿Verdad? Y la gente se ofende Y se dicen cosas muy feas Y así no se va a llevar El país A ningún lugar ¿Verdad? Bueno A nosotros Nos lleva El canal A una pausa Pero Regresamos Una vez Que nos inviten A hacerlo Continuamos Amigas y amigos Conversando Con la herediana Que es candidata A vicepresidente Por el PUSC Partido de Unidad Social Cristiana Segunda vicepresidencia Y tal vez vale la pena Mencionar que ella fue Oficial Mayor de Seguridad Pública Fue viceministra Y luego me corrige Si me equivoqué Fue viceministra En Economía Fue viceministra En Planificación En Planificación En la Presidencia Viceministra en la Presidencia Y fue Ministra de Justicia Sí En Economía Fue oficial mayor también Este Sí Y de esas experiencias Viera que uno se siente Como un activo del Estado En algún momento yo Hacía una broma Que me iban a plaquear ¿Verdad? Porque pasar por tantos ministerios Es conocer mucho Las realidades del sector público Costa Ricense El tema por ejemplo La pasada por seguridad pública Además yo estaba muy joven Yo llegué al Ministerio de Seguridad Pública A los 27 años 28 años Y ser oficial mayor En un ministerio Absolutamente machista Claro En aquellos tiempos Uno chiquillo O sea jovencillo Mujer Viera que Ahí se le hace a uno El carácter No y además El oficial mayor A él se le tiene que decir Que no Sí Los demás dicen Haga Usted Bueno El oficial mayor Quien fuera que sea Es el que dice Esto no se puede Esto no O sea Manejas presupuesto Manejas recursos humanos O sea La parte administrativa Del ministerio Entonces viera Que fue muy interesante Desde el punto de vista De formación de carácter Digo yo Porque entonces era No dejarse atropellar Por el machismo De los policías ¿Verdad? Y también entender Las necesidades del policía En este país Que eso es otra cosa En este país Nos falta respeto Nos falta respeto Como compatriotas Nos falta respeto A la autoridad Usted tiene que recordarse Que antes Éramos diferentes O sea Uno veía a un señor En la calle Y con permiso Y le daba al campo A la señora Se levantaba la gente Abrían las puertas Los hombres La gente se trataba Yo no lo ofendía a usted Solo porque usted Iba con un Pensaba diferente De mí digamos Este Y en este país Hemos perdido respeto Por la autoridad La policía La policía Bueno El gran problema También es un tema De formación ¿Verdad? Nosotros necesitamos Tener policías Mejor capacitadas Y mejor entrenadas Pero si usted va En otros países Usted se da cuenta Que al policía Se le respeta Y se le respeta Porque si el policía Dice Ah, es A Y punto Se acabó ¿Verdad? Creo que ese tema Que no es una cosa Que se va a lograr En tres ni cuatro años Y en eso quiero ser claro Nosotros Rodolfo Pisa Ha sido muy claro En que nosotros No estamos prometiendo Que de ahora Y en cuatro años Este país va a ser La maravilla Que todo se arregló Pero si es cierto Que va Vamos a dejar Las cosas Que se pueden hacer En ese plazo Y las bases Para las que no se pueden hacer En ese plazo Para dejar un país Mucho mejor Vuelvo al tema De los policías Nosotros necesitamos A los policías Necesitamos Que estén mejor capacitados Necesitamos respetarlos También Este país requiere Autoridad Este país requiere Respetar la autoridad La gente tiene que entender Que hay formas De hacer las cosas No todos podemos vivir A lo loco Y hacer lo que se nos ocurra O sea Si no se puede pasar Por aquí No se puede pasar Por aquí Punto Rescatar el tema Del respeto A los policías Y rescatar El tema Del respeto A los maestros Un país Como el nuestro Que en su momento Fue tan hábil Digo yo Como éramos La tercera ciudad Que en tener electricidad En el año Ni me acuerdo cuándo Tercera ciudad Del mundo Principios del siglo Pasado Y entonces Y por qué ahora Somos tan inútiles Por qué ahora Somos tan inútiles Para todo Bueno Tenemos un problema En la educación Tenemos un problema En que a la gente No le enseñamos A pensar A la gente Le enseñamos A la O sea Aprendase Y recuerdo una vez Que tenía Una Una hija De una amiga Que le digo ¿Qué estás estudiando? Una chiquilla De qué sé yo Quinto grado ¿Qué estás estudiando? Al sistema solar Ah Qué bien ¿Qué importa saber El sistema solar? Me parece a mí Bueno Que es el sol Y Mercurio Venos O sea De ahí Dónde están los planetas Pero cree que sea importante Saber a qué distancia Se encuentra Saturno Del sol Y la chiquilla Tenía que aprenderse Que era No tengo idea Qué número será ese ¿Verdad? Yo tampoco O sea Debe ser un número Impronunciable Claro Que dos minutos Dos segundos después De que salió el examen Ya no sirve Bueno Eso no es enseñar a pensar Nuestra educación fracasa Porque no enseña A la gente a pensar Y porque no explota Las diferencias Tampoco O sea Hay gente que puede ser Muy mal en matemática Pero puede ser brillante En otra cosa Y eso hay que descubrirlo Y eso hay que Que facilitarlo La gente Deberíamos enseñarles a pensar Y que no tuvieran miedo Porque en este país O sea Sale todos los días La cantidad de ingenieros Y gente Con experiencia O con conocimientos En temas matemáticos Digamos Se ocupan en las empresas La gente que puede pensar En números Y aquí Le tenemos horror Al tema de las matemáticas Y es el peor Susto de los muchachos Cuando hacen bachillerato Bueno ¿Cómo hacemos Para que se les quita el miedo Y entiendan Que es cierto Puede ser muy bonito Estudiar trabajo social Y filosofía Y filología Pero la demanda De trabajos En esas carreras Si no es algo Que le nace a uno Como Ya como una Real vocación Es mucho más difícil Colocarse Entonces ¿Cómo hacer Que la gente ¿Cómo hacer Y cómo realmente Concretar Que la educación Que la educación Que demos Sea una educación Que sirva Una educación Que no sea un engaño Porque pasan Por la escuela Pasan por el colegio A veces llegan Sin saber ni Ni dividir A tercer año Por decir algo Y luego se convierte Como en un engaño O sea Si estudié Pero no lo consigo Trabajo Entonces Digamos Esa Y creemos nosotros Que esa visión Pasa Por una atención Y fue como comencé Del tema Del perfil Del maestro Del respeto Al maestro Del respeto Al maestro De darle el nivel Países exitosos En temas de educación Como los países Como Finlandia Y esos Bueno El maestro Es el maestro O sea El maestro No es Que nadie vuelve A ver Y nadie respeta Y le levantan La mano Como ocurre aquí Y además Los papás Defienden A los chiquillos Malcriados Que le levantan La mano Al profesor En vez de decirle Sí, güey La malcriado Usted está castigado Y al maestro Se le respeta Es que perdimos Todo eso Don Rafael Perdimos todo eso Hay otro tema Doña Patricia Que sospecho Que es muy cercano A usted Que es un poco El tema De las cárceles En el ministerio Que usted En el ministerio De justicia Gestionó Entiendo Que usted Iba a comer Guapiles Cuéntanos un poquito De eso Sí, y eso Me da una oportunidad Para el otro tema Que nos tiene Aquí en campaña Política Sí, mire Efectivamente Cuando yo ingresé Al ministerio De justicia Había una sobrepoblación De alrededor Del 20% Entonces uno Empieza a darse cuenta Que estás en el límite En el 20% Estás en el límite De empezar a violar Los derechos humanos Entonces, por supuesto Que había que planear Qué hacer Planeamos un plan De infraestructura Que se llamó 2002-2006 Plan que cumplimos Y creamos más de Mil y resto Mil ochocientos No me acuerdo Espacios De modo que Cuando yo salía En el 2006 En el ministerio De justicia Cabían todos Los privados De libertad Que estaban Y aún así Quedaba un 5% De espacio libre Yo recuerdo Que cuando yo Entregué al ministerio A doña Laura Chinchilla Porque fue la que me siguió Como ministra de justicia Yo le decía Bueno Laura Mire, todo esto hicimos Y si es cierto Nos matamos El equipo Del ministerio de justicia Se mató Tratando de sacar Mira, eran licitaciones Conseguir la plata Pelear con el ministro Hacienda Para que me diera La plata Y girara a tiempo Que los ingenieros No se atrasaran Que las cronogramas Se cumplieran Bueno, era una locura Y me acuerdo Que le dije yo A doña Laura Que, bueno Que se había hecho eso Pero que esto Esto había que continuarlo Porque si la cantidad De privados de libertad Y siempre iba a ser Siempre iba a aumentar No iba a suceder Que de pronto Iban a disminuir Y yo siempre he dicho Que el tema de las cárceles Es como el jardín de la casa Usted hoy llama al jardinero Y se lo deja divino Todo acomodado Sacate cortado Árboles Podados Flores divinas Pero en dos meses O tres meses Usted no volvió a cortar El zacate de su casa Y eso se le hizo Un charral Bueno, fue lo que ocurrió Con el sistema penitenciario Trabajamos y lo dejamos Muy decentemente Con espacio y todo Y lo descuidaron Y lo descuidaron Como descuidar el jardín Y lo que ahora tenemos Es una vergüenza nacional Una sobrepoblación En algunos casos Del 80% O sea, no me puedo explicar Juan Rafael Mire, yo que vi Las cárceles Cuando estaban en un 20% No me puedo explicar Cómo está viviendo la gente ahora Cómo está viviendo la gente Y en una situación de esas Donde la mayoría De los privados de libertad Más o menos un 60% Hasta entre los 18 Y los 35 años Eso quiere decir Que es gente joven Esa gente joven Por más que tenga Una pena Larga Algún día sale ¿Y qué vamos a sacar de ahí? Ahí no hay posibilidades De enseñar O sea, serían limitadísimas Las posibilidades De que se Porque es cierto En las cárceles Se dan clases Hay gente que comienza Desde alfabetización Primaria, secundaria Hasta universidad Y se han graduado En la universidad Pero las posibilidades En ese tumulto Son mucho más limitadas ¿Verdad? El tema de trabajo En las cárceles Se trabaja Se hacían los pupitres Del Ministerio de Educación Se hacían en las cárceles Había ganado Gallinas 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 Vacas En su momento Panadería Lo que quiero decirle Es que todo eso Se puede hacer Pero en ese tumulto Los cupos Para todo Van a ser mucho menores ¿Verdad? Creo que es un tema Creo que es un tema Que este país Tiene que ponerle Atención Ineludiblemente ¿Y cuál es la solución? Mire, no hay otra forma Más que construir cárceles Este país Escogió un modelo De seguridad Escogió Más Más patrullas Más policías Más Más sanción Se reforzó El poder judicial Se hicieron los juzgados De flagrancia Entonces fue una producción De privados de libertad Y se les olvidó El final ¿A dónde los íbamos a meter? ¿Verdad? Entonces Y usted lo dice Me lo dijo muy bien Hace un ratito Frente a un problema De derechos humanos Absolutamente Y vuelvo Y entonces Para lo que me permite Llamar la atención aquí Juan Rafael Es que eso no es un problema De falta de plata No es un problema De saber qué hacer Porque en el Ministerio de Justicia Hay gente muy capaz O sea Yo no llegué ahí Siendo la doctorada En cárceles Ni mucho menos Yo aprendí De los que estaban ahí Y me decían Cómo era la cosa Pero uno Aprende de ellos Y trata de poner sus líneas Para ver qué es lo que vamos a hacer ¿Qué es el tema? Gestión Este país Eso fue una buena gestión Después de ahí Fue una pésima gestión Pasaron Ya no sé ni cuántos Cuántos ministros Cuatro, cinco No sé cuántos ministros En los gobiernos de liberación Los ministros de justicia Cambian como cada año Como se llama Entonces no les permite Dar continuidad El tema de gestión En este país Nosotros no somos un país Ni falto de plata Por supuesto Que para hacer grandes obras Sí Y ahí se requieren Unos otros esquemas Pero hay muchas cosas Que no tenemos Que lo hemos hecho mal Por una mala gestión Tenemos que mejorar La gestión ¿Qué hablo con gestión? La forma de hacer las cosas O sea No puede ser Que las hagamos tan mal Teniendo los recursos Y las condiciones Para hacerlo bien Ese es un tema Que es un eje De nuestro programa De gobierno Que por cierto Se presenta hoy A las 10 de la mañana Vamos a presentar El programa de gobierno Porque es muy fácil Decir a todos No, no se hace Porque no hay plata No, no se hace Porque no hay voluntad política No, no se hace Porque no Por lo que sea O sea Las excusas Son facilísimas Como costarricentes Deberíamos tomar conciencia Y los empleados públicos Deben tomar conciencia De la importancia estratégica De su puesto En el que sea Con ese mensaje Tan indicativo Y tan positivo Invitaremos A las amigas y amigos A que en los mismos Tiempos Y lugares Nos acompañen La próxima semana Fue un placer Volverla a tener aquí Muchas gracias Juan Rafael Y muchas gracias Por permitirme Opinar Sobre lo que queremos Como opción Para proponernos Para la presidencia De la República Gracias